Es más valioso que el value, cada noche prometía ser la estrés en mi escenario No le va la del adulto, que algo amargo ya ha ocurrido Peter Pan que es más amable, tierno dulce y divertido Por el cielo de nunca jamás, nadie le vio la noche que eligió partir Con la maleta al hombro solo, llevando una estrella a su hombro Con principio de alcoholismo y final más de lo mismo Esquivando las recetas de autores estrenidos Fuera la mitad al rojo y el otro tanto al negro Soles siempre nos subeba, yo en verdad no me lo creo y va Como teacher del rock, Eva Con amor extrovertido en un mar de sinsabores Le hace una beña al olvido, a naceo a sus colores Nunca es tarde, aprendido, a un tempeo es elegido Canta, grita, salta, baila, no termina un partido Y si terminó, no será por vos Nadie le vio la noche que eligió partir Con la maleta al hombro solo, llevando una estrella a su hombro El amor espectáculo y el otro tanto al hombro solo, llevando una estrella a su hombro solo, empezando una estrella a su hombro solo, en verdad no será por vos La noche en que eligió partir, con la maleta al hombro solo, llevando una estrella a su interior. ¡Gracias!